Muchas gracias Nadia y ayudar a los damnificados, a los inundados es por estas horas la tarea solidaria más urgente. Por eso se están reuniendo donaciones en varios puntos de nuestro país y ya estamos con Fabiana Farrucci para tratar este tema. Hola Fabiana, buenas tardes, ¿dónde estás? Hola Silvia, buenas tardes. Mira, cambia la estación y la inestabilidad meteorológica se hace sentir, lo que genera fuertes lluvias y por supuesto importantes inundaciones como en muchas, exactamente ocho provincias del país. Nosotros, como vos nos preguntabas recién, estamos en Carranza, en Ángel Carranza 1962 en el barrio de Palermo, porque aquí empiezan a llegar las donaciones de toda la gente que puede hacerlo, de toda la solidaridad de los argentinos que quieren colaborar y muchas veces no sabemos qué traer. Entonces, ¿con qué colaboramos? Traemos agua potabilizada, lavandina, frazada, ropa seca, realmente no sabemos cómo colaborar. Entonces, en momentos más, vamos a hablar con Manuel Lozano, que dirige la Fundación Sí, para que nos cuente qué traemos, cómo lo traemos y cómo lo alcanzamos hacia aquí, hacia Ángel Carranza 1962 en el barrio de Palermo. Ustedes.